El mundo se acaba Comenta a la gente Pero mi mundo lo terminaste tú Pero aquí quiero Que no te adorará Y fui tan hondo lo hice en creer El sol se desapareció La luna se esbolló y se llenó Todos mis sueños y mi respiración Mi mundo se acabó El día que tú dijiste adiós Yo no pude salvar a mi corazón Tú me arrancaste todo el interior Mi mundo se acabó Tú me robaste el alma y la ilusión Y me llevaste todo lo que soy Solo dejaste esta triste canción Mi mundo se acabó Soy de mi chiquita El sol se desapareció La luna se escondió La luna se escondió y se llevó Todos mis sueños y mi respiración Si la luna se escondió Si la conoce Mi mundo se acabó El día que tú dijiste adiós Yo no pude salvar a mi corazón Tú me arrancaste todo el interior Mi mundo se acabó Tú me robaste el alma y la ilusión Y te llevaste todo lo que soy Y te llevaste todo lo que soy Solo dejaste esta triste canción Mi mundo se acabó Mi mundo se acabó El día que tú dijiste adiós Yo no pude salvar a mi corazón Yo no pude salvar a mi corazón Yo no pude salvar a mi corazón